...en otra concentración más en defensa por un Team Rex Rives. Hola, buenas noches a todo el mundo, que al final se ha animado esto y estoy viendo que hay una cantidad respetable de público. Yo me alegro mucho de ello y todos los que estamos aquí somos un poquito los constantes en este asunto y los alegramos doble veces. Bueno, estos últimos días han sido muy intensos de noticias buenas, de noticias buenas para el Cine Rex. Alguna o alguno ha podido ver alguna de estas películas en el cine, bastante complejo, porque no queda espacio en la cartelera muchas veces para ella, tampoco. Entonces creo que esta grande sala, además hay muchos ejemplos de otras ciudades donde estas salas, si se ponen en buena gestión y en buenas manos, funcionan, porque la cultura siempre funciona y además tiene que ser accesible para todo y para todas y para todes, desde mi punto de vista. Y es que al final les deja morir algo que si no se hace ahora, muy posiblemente a lo mejor después no se puede hacer o no va a haber intención de hacerlo. El cine tiene que vivir, las personas que trabajamos en el cine y que estudiamos cine también tenemos que vivir y queremos que la historia llegue a las máximas personas posible y de eso va el cine y la cultura de diversidad, de empatía, de sostenibilidad. Y bueno, no sé, estoy un poco nervioso porque esta sala también para mí es como que también, pues no sé, que haya sala donde se puedan ver las películas en versión original, que Murcia muchas veces está carente de ello. Pero, no sé, creo que es un acercamiento, todo lo que habéis dicho, no me quiero repetir, está muy, muy, muy bien dicho. Creo que son cosas necesarias y que me parece maravilloso lo que estáis haciendo y de verdad muchísimo ánimo. Esto es súper importante y hay que cuidarlo muchísimo. Y ahora que hay, se supone, un cambio político y de ideología en la ciudad, no entiendo cómo puede dejar morir algo que es patrimonial de la propia ciudad, porque esto ya es patrimonio nuestro, ¿no?, de todas y todos los murcianos. Así que, que nada, que me parece maravillosa esta iniciativa y que, bueno, gracias por estarme vos. Concha, ¿quieres hablar algo? La verdad que yo apoyaros en lo que pueda, cuando pueda venir, pero tampoco doy crédito a que no estén participando aquí determinadas entidades, que yo sí las invitaría de nuevo a apoyar esta cuestión. No entiendo que no esté Fandir, que no esté el CERMI, que no estén tantas asociaciones de personas con discapacidad física y no física, porque muchísima gente con discapacidad intelectual que va en silla de ruedas. O sea que no hablemos solo de Fandir, hablemos del CERMI, que es responsable a nivel regional y hablemos de todas esas entidades. Yo pienso que deberían de estar también apoyando aquí y me duele un poco, la verdad, cada vez que vengo no veo a ninguna persona, porque pienso que el movimiento ciudadano y la participación también está en apoyar este tipo de cuestiones. Y por lo demás, pues lo único que se me ocurre es eso, seguir y no desanimarnos, nada más. Quiero darle un mensaje a todas las personas con discapacidad que son de nuestro gremio, aunque ya no se podía decir ni colectivo ni gremio, están demasiado dispersados. ¿Por qué? Hoy felizmente pasean por las calles con sus rampas, con sus locales adaptados o casi todos, y no piensan que eso ha costado a los que somos mayores años detrás de las asociaciones y detrás de los gobiernos para luchar que eso ya están y hoy están cómodamente delante de su móvil, de sus pantallas, pero no saben que casi todo lo que ellos están pasando ahora, eso ya está hecho porque lo han hecho otros. Entonces, es una sociedad de confort que ellos, como no lo han vivido, hoy no están aquí, ni tienen tampoco la conciencia lo suficientemente despierta para valorar lo que tienen. Porque lo que tienen ha costado mucho esfuerzo, muchísimo y vida a todos los que han estado como ellos y desde pequeños luchando porque hemos sido los conejillos de India, de gobiernos médicos y de más gente. Y hemos tenido que abrirnos paso en el mundo para decir, ¡eh! Somos humanos y si estamos aquí morando será. Entonces, si nos quieren arrinconar, porque ahora mismo, señoras asociaciones, señoras y señores, están aquí por nosotros, por los que tienen la necesidad y la debilidad, pero están todos centrados en los presupuestos europeos que se reparten muy dignamente todos. Todo a ver que presente un proyecto de cortar césped, cuando en mentira no hay césped que cortar, sino ladrones que echar, entonces ponen el cazo. Y nosotros los tontos, los jóvenes que no han valorado todo ese esfuerzo, están adormilados. ¡Ah, sí, yo me voy al cine de la condomina a verlo! Pero tontos de tatatatán, si dentro de tres días no puedes salir a la calle con un dolor de cuello que tienes que no puedes. ¡Lucha! No lo sabes, qué pieza más grande. Entonces, lo que no queremos es no que haya igualdad, que eso ya es una utopía. ¡Queremos limar diferencias! ¡No nos diferenciéis tanto! Ahora tanto silencio al señor alcalde, ahora tanto silencio a las asociaciones, con tantas citas como nos han mandado. ¡Esos presupuestos, ¿dónde están? ¿Ese dinero, dónde está? Y pidiéndole a los padres de todas esas personas. Jóvenes, niños, espina bífida, espina de no sé qué, eclerosos y muchísimas veces traídos. Y me podéis tachar de ignorante, vale, muy bien. Pero estoy en el fondo de la verdad. Y si teníamos el placer o la dignidad de salir a nuestra ciudad, pasear por ella e ir a un cine a ver una pantalla grande y, sobre todo, la relación social. Porque si tú ibas al cine no ibas solo, con tus amigas, con tu familia, con alguien. Qué hermoso estar ahí una hora al dar de alguien, compartiendo una película, oliendo, ser humano, oliendo las palomitas de maíz. ¿Por qué quitarnos todo eso? Pues jóvenes de ahora que aquí no, no, no os dejáis ver. Y sin embargo, todo eso sí lo queréis. Lo queréis en igualdad a todos. ¿Qué queréis en igualdad? Buscar una novia guapa, Rita. Pero bueno, habéis luchado algo, si os lo han dado todo hecho y no, eso no es lo que queremos ahora. Después de la pandemia, no han ido quitando derecho y derecho y derecho. Queremos un cine. Murfia, queremos el cine. No hay otro. Se va a destacar Murfia en toda España de haberle prohibido el cine a todas las personas que tienen una discapacidad física, o mental o de lo que sea, pues qué guapos que vamos a ser, ¿verdad? Ánimo, que todo nos cuesta y el que quiere algo, tiene que trabajarlo. Eso, si no lo sabéis ahora, ya os entieronéis. Buenas noches a todos. Cine Red Vivo. Cine Red Vivo. Cine Red Vivo.